¿Cuánto tiempo disfrutamos de este amor? Nuestras almas se acercan a tanto así Que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí Si vine para mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y con conversar Tanta vida yo te di que por fuerza llevas ya sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida hoy no vuelo Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasará más de mil años Muchos más, yo no sé si tenga amor Le temer mirar, pero allá tan como aquí En la boca llevarás sabor a mí Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Pero voy a mí, juntito los dos, serpita de Dios, en la luz de su ñamor. Si nos dejas, te llevo de la mano, corazón, y aquí nos vamos. Voy viviendo ya de dos mentiras, sé que tu cariño no es sincero, sé que vienes al besar y vienes al decir te quiero. Me conforto por que sé, te paro mi maldad y ayer. Y que más da, la vida me sona mentira. Y antes de más, me me hace tu maldad feliz. Usted es la culpa de todas mis amostras, de todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de bolsas inquietudes, de amargos desencadantos. Su amor es como un gringo que llevo aquí en mi sangre y aquí en mi corazón. Y soy aunque lo quiera, es el amor de sus ojos, que te beso amor. No juegue con mis penas, ni con mis sentimientos, es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi única esperanza, compréndate una vez. Usted es mi esperanza, mi única esperanza, mi única esperanza, mi única esperanza, mi única esperanza. Y hasta la vida diera, por vencer el miedo, debe besarla a ustedes. ¡Gracias!